Tenemos un caso de relevancia que se ha suscitado el día sábado en horas de la madrugada. Se ha aperturado un caso de robo agravado en el grado de tentativa con tres personas aprendidas. Hecho suscitado en la comunidad de San Alberto en horas de la madrugada, donde la víctima con domicilio en dicha comunidad sienta denuncia en contra de Agapo Alvarado, Hernán Martínez Urzagaste y Castro Robles Sánchez. Hecho suscitado en horas de la madrugada en su domicilio, denunciante al percatarse de personas extrañas que habían ingresado por la barda, por el emayado, al lugar donde tenía diferentes herramientas, objetos, un generador eléctrico. Logra divisar la presencia de tres sospechosos, los mismos que al percatarse de la presencia del denunciante, del dueño del domicilio, se dan a la fuga abordando una vagoneta de polo de género de tesorio con dirección aquí a Caraparí. Es en esos momentos en que la víctima se comunica inmediatamente con el personal de servicio de la EPI, donde se dispuso al 100% de los efectivos, se ha activado el plan Z para realizar los controles y dar con la ubicación de la barda y los sospechosos. Es así ya que un vehículo patrullero ya a la altura de la comunidad de Loma Alta logra divisar y estos sospechosos al percatarse de la presencia policial se dan a la fuga con dirección hacia el cruce de San Alberto, donde se encontraban ya apostados también el resto del personal policial, donde logran interceptar y proceder a la aprehensión de estos sujetos que habrían cometido este ilícito. Y de acuerdo a las versiones del denunciante, ya una semana antes, ya habría sufrido el robo de un tendido eléctrico, donde ha tenido un perjuicio alrededor de 30.000 bolivianos. En este sentido, nosotros como policía hemos realizado todas las diligencias inherentes al esclarecimiento del caso. Se ha realizado la toma de declaraciones, registro del lugar del hecho, se ha procedido a secuestro ya y encintado del vehículo y posteriormente ha sido opuesto a conocimiento del Ministerio Público y, por ende, a la autoridad jurisdiccional. Ya el día de ayer, en horas de la tarde, a horas 16 aproximadamente, se ha desarrollado la audiencia de medidas cautelares, donde la autoridad jurisdiccional ha determinado la detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar. Es así que nuestro personal ha desarrollado un trabajo de toda la madrugada y el día sábado, pues con el resultado efectivo de que las personas que han estado viniendo, cometiendo hechos ilícitos en las comunidades, pues no estén a buen recaudo ya con la detención preventiva.